Saludamos a la gente, saludamos a la gente Con un guapango virtuoso, con un guapango virtuoso Y hoy para Juan Galloso, la nota que está presente Y tenga el maravilloso, año que ya 2020 Y hoy para Juan Galloso, la nota que está presente Yo vi llorar un vaquero, yo vi llorar un vaquero Y no sé por qué sería, no sé por qué sería Yo vi llorar un vaquero, en la orilla de un estero A donde el agua corría, y a su caballo ligero Muchas cosas le decía Yo vi llorar un vaquero, y no sé por qué sería Y no sé por qué sería, yo vi llorar un vaquero Yo vi llorar un vaquero, y no sé por qué sería Y no sé por qué sería, yo vi llorar un vaquero En la orilla de un estero, y a donde el agua corría A su caballo ligero, muchos cosas le decía La huasteca represento, la huasteca represento Y de eso soy orgulloso, y de eso soy orgulloso La huasteca represento La huasteca represento, y de eso soy orgulloso Y de eso soy orgulloso, la huasteca represento Al cantar viene gustoso, y se lo digo contento Para don Juan Galloso, venga un aplauso contento Y de eso soy orgulloso, y de eso soy orgulloso Y de eso soy orgulloso, y de eso soy orgulloso Y de eso soy orgulloso ¡Gracias!